Ercilia Fernández, líder de servicios del Club Infantas, ofreció detalles sobre la cancelación del esperado Bailatón 2023. Entre los factores que llevaron a cabo a esta decisión, destacó la falta de asistencia de jóvenes en las inscripciones para esta actividad. Fernández explicó que la falta de interés de los jóvenes por participar en la Bailatón fue un factor determinante en la toma de esta decisión. Aunque el evento ha sido un éxito en años anteriores, este año la respuesta ha sido poca, lo que llevó a la organización a replantear el formato del evento. El Club Infantas se preparó durante el mes de mayo, parte de junio estuvimos preparándonos para la Super Bailatón 24 horas de baile continua. La idea era desafiar a los jóvenes de 20 años, 21 años, hasta los 25 años, que vivieran una adrenalina de verdad, una experiencia en el baile, en cuánto tiempo tienen de resistencia durante 24 horas de mostrar sus habilidades. Pero los jóvenes como tal no entendieron o no asumieron el reto y no tuvimos inscripciones como tal de esos jóvenes que queríamos que vinieran. Sin embargo, Fernández también anunció una alternativa para aquellos amantes del baile que están esperando la Bailatón. Se llevará a cabo una viejoteca, un espacio de baile dirigido a personas de todas las edades que deseen asistir y disfrutar de la música y el baile en un ambiente festivo. Invitamos a ese joven, a ese adulto o a esa persona que era conocedor de la Super Bailatón para que este 29 de julio, sábado 29 de julio, estén con nosotros en la gran feria empresarial y a la vez vamos a estar con una viejoteca con el rey Arturo y a estilo retro. La cancelación de la Bailatón 2023 puede ser una mala noticia para algunos, pero la organización del Club Infantas busca adaptarse a las circunstancias y brindar nuevas opciones de entretenimiento. La viejoteca promete ser una experiencia única y emocionante, donde todas las personas podrán disfrutar de un buen momento al ritmo de la música.